hola amigos y amigas ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿todo piuida? bueno ya sé chicos hace mucho hace mucho tiempo que no grabo nada y tampoco que no publico nada a youtube bueno y también que hace un mes o sea en marzo que no subí nada a youtube o sea por ejemplo publicando vídeos a youtube bueno en fin chicos en el día de hoy en el día de hoy se lo voy a explicar por qué no subí nada a youtube y por qué o sea qué me pasó bueno en fin chicos nada solamente se los voy a contar por qué no subí nada a las publicaciones y también por qué no subí nada a youtube o sea miren me refiero que no subí ningún vídeo a youtube bueno en el día de hoy se los voy a contar y también se lo voy a explicar bueno en fin bueno espero espero que estén cómodos para ver este vídeo bueno en fin bueno no subí nada porque porque estaba mal estaba con ansiedad porque o sea ansiedad que quiere decir o sea que estaba súper mal que más estaba estaba nervioso o sea por algo o sea no no youtube si sino algo que que estaba súper mal o sea por ejemplo miren no sé si no sé si no sé si no sé si pero no sé si o sea si no sé si no sé si ustedes me van a entender 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 porque se le voy a explicar algo yo estaba súper asustado o sea por lastimarme a mí mismo o sea por ejemplo por todo mi cuerpo por los ojos y todo cosa pero o sea me refiero que estaba con ansiedad y también súper asustado o bien Por lastimarme yo mismo, por ejemplo, miren, algo así, por ejemplo, los ojos, la cabeza, o sea, por el cuello, por el pecho, bueno, por todo mi cuerpo, o sea, que estaba asustado de lastimarme. O sea, por ejemplo, che, ¿qué pasaría si me lastimo por algo? Bueno, no sé qué, no sé cuánto, bueno, y estaba asustado y por eso no subí nada a YouTube porque no quería, no quería, no quería súper, súper asustado de, o sea, de grabar un video para que ustedes no, o sea, yo me refiero, o sea, cuando grabo un video no quería andar, andar súper asustado a YouTube, bueno, algo así. Y también, y también no subí nada porque estaba con otra cosa, por ejemplo, los videos, o sea, viendo videos por otra cosa y estaba, estaba súper distraído, o sea, porque yo a veces, yo a veces, yo a veces soy distraído, distraído, o sea, por ejemplo, cuando me olvido hacer una cosa, por ejemplo, que grabando un video, o sea, que estoy grabando ahora, a ver, ¿qué más, qué más les puedo contarles? O sea, me refiero que estaba súper distraído, por ejemplo, viendo otra cosa, o sea, viendo videos por Instagram y también a YouTube y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, bueno, algo así. Y bueno, estaba distraído y bueno, estaba distraído y por eso no subí nada, o sea, a YouTube y bueno, qué más, qué más, y también, y también, algo andaba mal, algo andaba mal, o sea, que hace un mes que no subí nada, porque, porque algo andaba mal, o sea, como, como, como dije anteriormente, estaba, o sea, me daba miedo de lastimarme por todo mi cuerpo, perdón, a ver si dije bien, no, no sé, no me acuerdo, o sea, me refiero que estaba súper asustado porque me daba miedo que me lastime por el cuerpo, o sea, o sea, me refiero, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, golpearme el pecho, por los ojos, por la cara, bueno, bueno, algo así, por todo mi cuerpo, y por eso no subí nada a YouTube, bueno, no, no sé, no sé, no sé si, no sé si, me, me, explí, perdón, no sé si me, me he explicado bien, y también, o sea, en el día 29, perdón, 29 de marzo, me fui a la costa Esmeralda con mi familia, o sea, me refiero a Pinamar, o sea, para que no lo sepan, yo soy argentino y vivo en Argentina, que más, nada, me fui de vacaciones con mi familia, perdón, con mi familia, y, ah, y también, y también me, me, me olvidé, me olvidé una cosa, cuando, cuando en marzo, o sea, que hace un, o sea, como ya dije, hace un mes que, 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 que no subí nada, porque, porque estaba estresado, por algo, o sea, o sea, por lastimarme, como, como ya dije, y bueno, y por eso no subí nada, porque estaba estresado, y bueno, algo así, y estaba, estaba con ansiedad, y bueno, eso fue lo que pasó, a ver qué más, qué más les puedo contarles, qué más, bueno, algo así, y yo por eso, y yo por eso, ahora estoy de vuelta en mi canal de YouTube, y también les prometo que no dejo mi canal de YouTube, y tampoco mis videos, o sea, y tampoco borrando mis videos, videos de YouTube, bueno, algo así, así que, bueno, bueno chicos, eso, eso fue todo, eh, de lo que dije, o sea, por qué, por qué, eh, por qué, eh, por qué, eh, paré de, de grabar videos, y también, y también por qué, eh, dejé, dejé de subir videos a YouTube, bueno, eh, bueno, bueno chicos, eh, espero que le den, le den, le den, le den, perdón, bueno, espero que le den like a, a este video, o sea, porque, porque, porque ya estoy de vuelta, eh, en mi canal de YouTube, bueno, y también, y también siempre voy a grabar videos para publicar, eh, a YouTube, bueno, en fin chicos, me despido, los quiero mucho, ah, ah, y también, eh, comparten el, el video con sus amigos, y, y para la gente que es nueva, eh, suscríbanse, perdón, suscríbanse a mi canal, bueno, a fin, ahora sí me despido, los quiero, perdón, los quiero, los quiero mucho, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente video, chau.